Desde Huancavamba Música ¿Cómo poder olvidar mis sentimientos de amor? ¿Cómo poder arrancarte del fondo de mi corazón? Voy llorando esta edad, llorando mis noches sin ti No puedo más, no soporto Que tú ya no estás junto a mí Te quiero, te quiero Quiero mirarte otra vez Te amo, te amo Necesito tu amor Te quiero, te quiero Quiero mirarte otra vez Te amo, te amo Necesito tu amor Por tu maldito amor Voy llorando esta pena Yo no puedo más Por tu traición Mala mujer Música Yernos de corazón Gilbert Producciones Música Siempre con más estilo ¿Cómo poder olvidar mis sentimientos de amor? ¿Cómo poder arrancarte del fondo de mi corazón? Me voy llorando esta pena Voy llorando esta pena Llorando mis noches sin ti No puedo más No puedo más No puedo más, no soporto Que tú ya no estás junto a mí Te quiero, te quiero Quiero mirarte otra vez Te amo, te amo Necesito tu amor Te quiero, te quiero Quiero mirarte otra vez Te amo, te amo Necesito tu amor Música Siempre unidos Manuel Ángel Y Ruybert y Drogo Música Díaz Producciones De José Díaz Música Música Te quiero, te quiero Quiero mirarte otra vez Te amo, te amo Necesito tu amor Te quiero, te quiero Quiero mirarte otra vez Quiero mirarte otra vez Te amo, te amo Necesito tu amor Música 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 Música